El día de hoy realizaremos un entrenamiento metabólico de alta intensidad que nos permite realizar un entrenamiento en nuestro cuerpo para que sea más eficaz y más eficiente al momento de quemar la grasa. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Comenzaremos con un desplazamiento lateral. Esto realizando movimientos laterales a alta intensidad, elevando la frecuencia cardíaca con la posición principal, piernas a la anchura de los hombros. Comenzamos un poquito las piernas hacia abajo, flexionadas. La pelota siempre tiene que estar a la altura del pecho. Comenzamos laterales. Dos movimientos al momento de llegar al cono. Toco hacia abajo, regreso y movimiento lateral. Nuevamente, movimiento más continuo y lo hacemos ya de intensidad. La pelota medicinal me permitirá tener un poco más de resistencia y meterle un poquito más de fuerza e intensidad a este ejercicio. Continuamos con la pelota medicinal, que nos permitirá tener un poco más de resistencia en este ejercicio. Realizaremos una sentadilla al momento de ir hacia abajo. La parte de la pelota queda por en medio de las rodillas. Impulsamos hacia arriba, pelota hacia arriba y al momento de terminar hago un salto. Entonces, el movimiento sería continuo, impulsándonos de abajo hacia arriba, llevando el movimiento más continuo y realizando una mayor elevación de frecuencia cardíaca y mayor disponibilidad del esfuerzo. Comenzamos con un movimiento denominado climbers, donde nos colocamos en posición de lagartijas. Las piernas tienen que estar rectas completamente y el movimiento sería continuo, llevar una rodilla hacia arriba y una rodilla contraria. Para generar un poquito más de intensidad, llevaremos movimientos, tanto cuatro movimientos hacia el lado derecho, cuatro movimientos hacia el lado izquierdo. Para llevar un poquito más de intensidad, sería el movimiento de la siguiente manera. Colocamos en posición de lagartijas, comenzamos con climbers, cuatro movimientos de un lado, cuatro movimientos del otro. Permitiría tener también trabajar la parte de la zona de los brazos, parte del trabajo del abdomen y movimiento cardiovascular. Seguimos con movimiento de elevación de frecuencia cardíaca y entrenamiento intensivo. Colocamos un cono o una parte de una botella donde podamos hacer un salto lateral, pero lo haremos con una sola pierna. Esto permitirá trabajar solamente un lado, pero trabajaremos toda la parte de nuestro peso corporal solamente un lado y a partir de ahí realizaremos el movimiento. Permitirá elevar la frecuencia cardíaca y también tener un poquito más de intensidad, más de esfuerzo en esa sola pierna. Elevación, movimientos cayendo en punta de pies. Hacemos de un lado y cambiamos lado contrario. Último ejercicio, realizaremos el movimiento en posición de lagartijas, combinado tanto tocando la parte de con la mano el cono, regresamos, tocamos el otro lado y combinamos con la parte de las rodillas a mano y mano con rodilla. El movimiento sería el siguiente. Tocamos, tocamos, cruzado, cruzado, toco, toco, cruzo, cruzo. nos enfocaremos a trabajar en la parte de miembros superiores, parte abdominal, parte cardiovascular como ejercicio isométrico de resistencia y también el movimiento continuo de tanto de manos como de pies, ejerciendo más movilidad de miembros superiores e inferiores y también tener una contracción completa de todo el cuerpo. Este tipo de entrenamiento metabólico de alta intensidad se puede realizar durante cinco minutos continuos de ejercicio, descansando un minuto, que sean de tres a cuatro series cada circuito. Esto va a depender de la capacidad física que tenga cada persona y también recordemos que es muy importante realizar el ejercicio de acuerdo al objetivo de cada persona. Si eres deportista, enfocar tu entrenamiento al ámbito deportivo. Si quieres ser algo estético, enfocar tu entrenamiento y tu parte de nutrición a la parte estética. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health, Centro de Entrenamiento y Terapia Física.